¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir la caja más cara de toda la historia de KidDrop. Son 1.660 dólares y es esta caja Thunder. Chicos y chicas, como veis, esta caja tiene probabilidades diferentes. Si la skin es más barata, tiene más probabilidad. Y evidentemente, cuanto más cara sea, menor probabilidad. Pero, ¿qué ocurre cuando le damos al modo Joker, chicos y chicas? Es que la caja vale 4 veces más y todas las skins pasan a tener la misma probabilidad. Así que, vamos a abrirla una vez a ver qué ocurre. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que hay activo con el código Black. Que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Queda ya poquito para acabar el mes. El sorteo del mes que viene vais a puto flipar. Pero de momento tenéis depositantes de 10 dólares, 3 cuchillos. Depositantes de 25 dólares, 5 cuchillos. Y el mega sorteo del mes, 90 dólares de depósito en 15 días. Son, chicos y chicas, 5 carambis de 4.600 dólares. De ese valor y os recuerdo que si entráis en el más caro podéis entrar tanto al de 10 como al de 25 de manera gratuita. Dicho esto, chicos y chicas, tenemos 2.229 con 85 dólares. Estamos un poco cortos para hacer batallas y luego abrir esa caja. Así que voy a canjear 1.443.000 puntos. Nunca en mi vida he canjeado tantos puntos. A partir de unos 1.000 pavos estaré contento. Una skin de más de 1.000 pavos. Y ojalá estar aquí en el top. Como me den una skin de 500 o menos, me rayo mucho. Entre 1.000 y 500 estaría... Es lo que debería pasar. Vamos a líos, chavales. Uf, esto va a doler. 3, 2, 1... Bueno, 1.200 dólares. Joder, sí, aplausos, aplausos, aplausos. Sensacional, muy bien. Muy bien. Bueno, pues a toda por culo el talón. Ahora sí tenemos 3.400 pavos. Lo que nos permite, chicos y chicas, darle caña a las batallas. Que, por cierto, aún no las puedo sacar. Esperaremos al domingo, chicos. Esperaremos al domingo. Vamos al lío, chavales. Tenemos 3.400. Eso nos permite pivotar un poquito y hacer locuritas. Vamos a darle caña. Que he de reconocer que esta caja me ha gustado bastante. A la de 40 pavos de edición limitada, chavales. Le voy a poner 3 jugadores y modo clásico. Hoy tenemos que ir modo campeón. Y vamos a ver si podemos abrir a lo mejor un par de cajas de la más cara. Venga, vamos al lío, chicos. Vamos a ver qué tal funciona. Acá Redline en bastante buen estado. Joder, cómo vale la 5-7 esta. La Fairy Tail Factory New vale 6-6. Hostias, aquí nos han remontado con esta Dark Water. Joder, como veis, es una caja que vale 40 pavos y te suelta esquina así de 100 pavos, tacatá. ¿Sabéis? Está muy guapa la fama, esta de 73. Sin lugar a dudas, es una de las mejores cajas. Edición limitada que han sacado by far. 100, 200, me entendéis, ¿no? Esto es una absoluta locura. Yo recomiendo encarecidamente abrirle. Fijaros que yo, fijaros, 174 dólares, 260 en una caja. Está cuidado que esté Factory New. Es que Fielteste 173 es alucinante como una caja de 40 pavos puede soltar tantas hostias. Yo lo voy a decir abiertamente, es una de las mejores cajas de Kidrop de la historia, ¿eh? Y a lo mejor estoy por hacer un vídeo solo abriendo esta caja para que más gente lo sepa. Lo abrimos, si no me equivoco, el pasado jueves y lleva muy poquito tiempo esta caja. En fin, vamos 1.200 prácticamente a 900, son 300 dólares de diferencia. Debería ocurrir una catombe para que nos remonten. Cuidado la catombe, que tienen forma de famas. Ya son 1.058 a 1.225. Tenemos, hostia, la Simov. Ay, 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 ya se nos está liando. Nos saca, sacamos menos de 100 pavos. ¿Por qué tengo que abrir la boca? Aca Vulcan, aca Vulcan, vale. ¿Cuántas cajas quedan? Quedan 3, hostias, aún quedan, tío, aún quedan. Eh, la cosa no está tan... Uy, está, cuidado. Nos va ganando. ¿Por qué tengo que abrir la boca? ¿Vale? USP a nosotros ahora. ¿Vale? Joder, 130 esa. Qué puta locura de caja, tío. No sé quién gana. ¡Tagatán! No he dudado en ningún momento, chicos y chicas. 1.298 dólares. ¿Qué nos han dado? ¿Eso es rubí? ¡Nos han dado una puta gema! ¡Guau! Y de aquí quería deciros una cosa. Os gustaría que el siguiente sorteo mensual fuera de gemas, hacérmelo saber en los comentarios. Voy a guardar el cuchillo de momento, a no ser que se me líe. ¿Pero habéis visto lo que hemos ganado? No sé si nos hemos... Nos hemos más que duplicado, eh. O sea, es una absoluta barbaridad esa caja. Vale, turno de hacer un poquito de modo préstamo, chavales, con una caja que, como sabéis, me gusta muchísimo, que es... Vamos a abrir 10 cajas de premium, modo préstamo, y yo la voy a poner a un 20%. Perfecto. Tres para tres, modo clásico. Hoy vamos con todo, chavales. Hoy vamos a por todas. Como sabéis, nos llevaríamos el 20% de lo que salga aquí, al ser modo préstamo, chavales. Y esta es una caja que te puede dar absolutas barbaridades. De momento, gracias a ese bayoneta, vamos bien. Cuidado con los mariposa, cuidado con los carambit. Ahí tenemos un carambit, de hecho. Menos mal que nos ha tocado ese bayoneta. El problema es que nos han recortado bastante. Este SM9 Lore nos da muchísimas alas, muchísimas, porque son 3.000 pavos ya de diferencia. Vale, aquí normal, zona de confort. Como veis, es una caja, chavales, que si la abrís 3 para 3, 2 para 2, se puede liar muy, muy jarto. El problema es eso, ¿no? Que te den estos cuchillos de 300 pavos. Es una caja, os recuerdo, de 545. Pero esta batalla, yo, chavales, a no ser que les toquen dos mariposas o absolutas barbaridades, el estileto Marvel. Tío, tengo unas ganas de sacar el estileto zafiro, tío. Los guantes, o sea, va a ser mi siguiente combinación. Hostia, es el M9 ese, cuidado. 11-6, 13-6. A ver, sacamos 2.000 y quedan dos cajas. Que no se los putolí al final. El estileto ese, cuidado también. 12-8. A ver, 2.000 dólares de diferencia. O sea, le tiene que salir una barbaridad. Hemos ganado 100%. ¡Hemos ganado 100%! Chicos y chicas, conseguimos segunda batalla. 2.000 dólares. Nos doblamos con esta batalla. Y le vamos a dar al modo venta. Tenemos 3.732 más. Recordamos, más. La gema. Y como veis aquí, chicos y chicas, por más que les dé a sacar, es que no sale y le... O sea, si no está esto, imaginaros en la Kawai Lotus, ¿no? Pues fijaros, pasa exactamente lo mismo. En el Skin Changer, si alguien, por favor, me pueda avisar cuando esté la Wild Lotus o alguna de mis dos ejen que... Los zafiros, por favor, que me lo hagas saber en los comentarios, en Twitter, en... Bueno, en Twitch, que le estamos dando muchísima caña aquí, Drop. Yo, chavales, creo que no voy a haceros esperar más. Vamos a darle caña. Y lo mejor es que quedan 13 días, por lo tanto, cuidado. Si alguien quiere hacer esta locura. Vale. ¿Qué nos puede tocar que nos haga ganar dinero? A partir del Mariposa, sería todo ganar dinero. Si el estado es bueno, el Calabril, lo de cuidado, perfecto. O sea, tendríamos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Un 30% de probabilidades de ganar dinero. Y un 70% de palmar. Ah, no, tenemos esto aquí también. ¡Hostias! No, 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 no. 33, 36, 39%. Bueno, es un 40, 60. No me parece tan mal un 40, 60. El problema es que son 1.500 pavos. Os recuerdo que la última vez que intenté esto... 1.600. La última vez que intenté esto fue con la caja del evento y me salió como el culo. En la primera nos quedamos más o menos even y en la segunda palmé absolutamente todo. Chavales, os quiero mucho. No hagáis esto en casa. 3, 2, 1. Por favor. ¿Qué? ¿Qué tenía en modo turbo? ¡Estoy retrasado! ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué? ¡Estoy flipando! ¡Hostias! Y no me ha tocado Minimalware porque Dios no ha querido. ¿Vale? Bueno, pues ya con toda la puta calma. La hole ya la tenemos. No nos interesa. Podemos guardar la pared de mariposa emerald. O podemos, yo que sé, hacer barbaridades, chavales. Segunda tirada. Modo normal. Estoy puto flipando. ¿Vale? Modo normal. No me puto jodas cuánto vale esto. ¡Ah! Que es el lore. Que es el lore. Bueno. Uf. Podrían haber sido 4.000 pavos de nuevo, tío. Pensaba que me iba a tocar los vice. Chavales, aplausos. O sea, esto ha sido un absoluto éxito y no como la última vez. Entonces, ¿cuál es el plan? Cuando acabe el sorteo de máximo depositante de 90 dólares, me gustaría hacer un sorteo de gemas. Evidentemente, no muy, o sea, no muy caro. Pues a lo mejor como el de Calambix, 4.000, 5.000 dólares. Porque si no, evidentemente, habrá más requisitos de depósitos. Yo creo que con 4.000, 5.000 dólares estaría bien. Decirme qué gemas os gustaría, ¿vale? Por favor, que estén entre los 2.000, 1.000 dólares. Dependiendo del valor, pondré más o menos. Pero ese es el objetivo, chavales. Pues me voy a despedir así. Me voy a despedir así. Luego seguiré en directo dándole caña. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Últimamente, los vídeos de Kid Drop están reventando. Sé que hay mucha gente con el tema de sacar las skins. Dependo de Kid Drop, dependo del Skin Changer. Avisadme, porque como digo, todo lo que ocurra aquí es verídico, chavales. Ya he sacado muchísimas skins, todos lo sabéis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que promete ser una barbaridad. Seguro que sí. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.